Era con Brea Frank y Chino Aguacate. Es tendencia cuando tú llegas aquí comer nieve y hacerte tu foto, ¿verdad? Eso es como... Hay como cuatro cosas que son obligatorias. Aquí está. Adelante, Chino Aguacate. Las obligaciones del primer viajero. Sí. La foto en la nieve. Sí, válida. Algunos acostados arriba de la nieve, así. Con una pelota en el hombro. O simulando comiéndose. Comiéndose, la que en verdad uno se la come. Sí, ya. Al lado de un vehículo muy caro, que tú no sabes ni de quién es. Sí, con miedo de que el dueño llegue. Tú cómo asustabas. Si te tiras tres o cuatro fotos para ver la que quede mejor. Un analista, señores. O una foto frente a un letero que hay en la sexta avenida y la 55 que dice I love. Ay, sí. El que no se tira esa foto no vino. No, no, no. Otra. La escalera, papá. La escalera del jockey ahora es nueva. No, no. No, la de la Times Square. La de Times Square. La de la Rojas. El Bleacher. Sí. Una es cerca del río que se vea la estatua o lo building prendido en bombillo. Oh, y el que está en el sign de Coca-Cola. Ah, ese es en... Algunos que son un poquito medio... ¿Lona Island City? Sí, ese es en Lona Island City, ya. Ajá. Ajá. Algunos que privan en... Como en muy fino, muy exótico. Se tiran la foto al lado del toro que está en Wall Street para allá abajo. El toro de Wall Street. El toro. Sí, así. Que le está con la libertad. También. Le está. Y la niña, la niña que estaba con el toro y la separaron. A la niñita que le celebro que este día es que ese toro es loco. Pero tú sabes que yo cometí un pequeño error en el 2012. ¿Cuál te faltó? No, no, yo no tengo ninguno... ¿Alto no viniste? No. No, no hay prueba. El problema mío fue que yo me hice una escalera, pero me la hice al revés. ¿Para abajo? Sí. Que ñame. Ah, ¿es serio? Para abajo. Que ñame.